hola a todos en este nuevo vídeo bueno vamos a sí ya sé otra vez con las gracias a dios pero esta vez les traigo algo muy interesante la cosa es la siguiente le voy a enseñar a poder descargarse aplicaciones que son de paga en la play store gratuitamente como pues algo muy simple vamos a hacer un ejemplo con una aplicación cualquiera no por ejemplo el geometry dash muchos lo conocen yo sí me encanta geometría bueno el geometría funciona canto con muchas aplicaciones no con todas porque después les explico bueno acá tenemos el geometría que bueno yo ya me lo descargue y tal y bueno la cosa es la siguiente para el geometría tenemos que pagar alrededor de cinco dólares creo no sé para poder obtenerlo no pero hay una forma de obtenerlo gratis e igual que otros que otros juegos va como el minecraft por ejemplo bueno y otros juegos de más que son que son que son de paga así que básicamente vamos a ir a google vamos a buscar descargar geometridash hype up here hype up here es una página donde se pueden descargar aplicaciones entre ellas todas las aplicaciones de paga de la play store bueno acá tenemos si acá acá tenemos vale acá tengo acá tenemos Tenemos que elegir la que diga M.hypeuphere.com No tiene que ser Esta, por ejemplo www.hypeuphere.com Sino M.hypeuphere.com Aquí, elijan cualquiera de las dos Da igual Estoy Bien Una vez aquí Cerramos esto Tenemos la misma foto, la misma descripción Y vamos a ir a donde dice Install Toca mierda Ahí está Una vez aquí Cerramos esto Y ponemos aquí donde dice Click here Ahí como ven Se va descargando la aplicación Quedan para mi 5 minutos Así que bueno Nos veremos en cuanto termine de descargarse Esta Este videojuego Bueno, vemos que la descarga ya está completa Así que Apretemos la notificación Y bueno Aquí instalan el juego Y bueno Yo no lo descargo porque ya lo tengo Pero bueno Lo instalan y ya Ya lo tendrán Básicamente Lo voy a cancelar Y bueno Eso es todo Ya tendrían El Geometry Dash Ya tendrían el Geometry Dash Por aquí Este es el Geometry Dash Y funciona Funciona perfectamente El juego Y bueno También funciona con Básicamente Otros juegos El True Skate Bueno Geometry Dash Sonic 1 Sonic 2 Y Rayman Fiesta Run Con estos probé Pero Hay otras aplicaciones Que no deben probar O bueno Si pueden probar Pero No les va a funcionar Y es que Hay algunas aplicaciones O juegos Que necesitan Descargas adicionales Y Cuando van a descargar Los datos adicionales La aplicación Se da cuenta De que la aplicación Esta Es pirata Vamos a dar un ejemplo Por ejemplo Con Call of Duty Black Ops Zombies Este juego Lo deben conocer Pero bueno Supuestamente Hay que pagar Para obtenerlo Así que bueno Lo descargué Del mismo lugar High map here Y bueno Cuando lo instalan Básicamente Lo que sucede Es que Como necesita Descargar datos adicionales Otros ejemplos Serían Bueno Todos los Grand Theft Auto Va Todos los juegos De Roscar Games Yo probé Con todos los GTAs Y no Necesita descargas adicionales Al igual que Assassin's Creed Ahí También Ahora Ya se instaló Pero hay una duda Rayman Fiesta Run Si necesita Descargas adicionales Entonces Como es que Lo obtuve Gratuitamente Porque el videojuego Tiene una seguridad Pésima Así que Ni siquiera se dio cuenta De que era pirata Así que bueno Eh ¿Dónde está? Ah Aquí está Call of Duty Black Ops Zombies Una vez que abrimos La aplicación Eh Bueno Se da vuelta A la pantalla Y aparece el juego Se requieren archivos adicionales Para jugar a Call of Duty Black Ops Zombies Comprueba que tu conexión wifi está activada Mi conexión a wifi está activada Y ahí dice Y ahí dice No se pueden descargar los recursos Toca la pantalla Para salir No se pueden descargar Porque el juego Es pirata Así que Lo único que podemos hacer Simplemente Es desinstalarlo Nada más Así que bueno chicos Con ese tipo de juegos Que necesitan descargas adicionales No se pueden Eh No lo pueden obtener Sino los otros juegos Que no necesiten descargas adicionales Eso sí Así que bueno chicos Espero que les haya gustado el video Eh Así que bueno Nos vemos Chau